bueno bueno buenas tardes mis amigos como se encuentran espero se encuentren muy bien pues bien les vamos a a mostrar les voy a mostrar este hermoso carro que se llaman polaris que dice que trae trae motor de corvette como ven bueno creo que dar un otro como este no lo voy a ver de cerca nunca más por eso lo voy a plasmar aquí en un vídeo como lo ven cosa maravillosa no yo miren 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 viene que chulada dice que es contra el agua todo 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 que aquí no hay pena de que se moje y le vaya a dañar el agua acá no 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 así se llama slingshot polaris como ven que chulada no imagínense a mí llegar a guatemala con un animalito de estos lugar yo a guatemala con un con una nave de estas que ni quiera dios pues ya lo saben miren neta que qué belleza cuando van a una foto acá huevo chica hoy voy a soñar yo este carrito como la ven les gusta miren nada más me suben me puedo subir entonces sólo para sentarme que yo estoy si no se me me salen chibolitos ahí en la que chulada de animal miren nada más que bonito carro y para que vean miren ese estándar todavía que hubo saludos saludos este que salita de oriente ahora sí cumplió su sueño andar sentado en un aparato tan bueno como este miren bueno me voy a salir bueno ya saben si les gustó comenten compartan y a ver a ver este a ver que sale para la próxima nos vemos hasta la hasta el siguiente vídeo ya saben que está listo bien ánimo para coger impulso adiós adiós les gustó a ándale pues